Oh, como Justin Despaciro Eso es un reggaeton Esto es un reggaeton Caracero, tarapacero, 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 tarapacero Año me comí un tarifero Yo no tengo pa' darte ni un peso Ay, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo No te puedo besar, no sé pa' dónde ir Me estás haciendo mal, que si quieres venir Te juro voy a esperar, que si te quieres ir No va a haber otro igual Yo he tenido la misma foto de WhatsApp varios años De hecho, esta es mi foto de WhatsApp No soy de cambiar foto de WhatsApp Parce, estaba rayado en esta foto Necesito volver a esos tiempos Ya me verán Parce, es bacana mi foto de WhatsApp Hace tiempo no la veía Cuando tú me tocas, toca, toca, toca Cómo me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, me pisa el cabeza Sé que a ti te gustan mis labios y frisa Y cómo me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, me daña la cabeza Sé que a ti te gustan mis labios y frisa Aunque no pueda ver, no entiendo Y la verdad, después de darle tantas vueltas Uno más uno nunca me da dos Yo sumo y no me dan las cuentas Y la verdad, después de darle tantas vueltas